El aniversario 96 de la biblioteca Mi nombre es Lucía, estamos acá en la puerta de la Biblioteca Popular Tomás Goy Cruz festejando los 96 años de historia de la biblioteca es una de las primeras bibliotecas que se fundó en la provincia en el año 1926 y esta es una ocasión especial porque estamos además inaugurando la radio comunitaria La Enramada una radio comunitaria que va a compartir espacio con la Biblioteca Popular y que bueno, está abierta para toda la comunidad estamos transmitiendo en vivo por la 97.5 por streaming a través de la página oficial de Comecuco los invitamos y las invitamos a ser parte de este evento a sintonizarnos o a escucharnos desde cualquier lugar de la provincia La radio comunitaria La Enramada es la primer radio comunitaria del distrito en la comunidad solo hay radios privadas la idea es que esta radio venga a inaugurar un espacio abierto para toda la comunidad en la que todas las organizaciones sociales y comunitarias del distrito y sus alrededores puedan usar esta herramienta de comunicación alternativa comunicarnos entre todos y todas y generar redes de trabajo entre todas las personas e instituciones que trabajan para el bien de la comunidad La radio comunitaria llegó a través de un proyecto especial de INTA la biblioteca se presentó una convocatoria abierta que realizó INTA y fuimos adjudicatarios en el año 2019 INTA financió todos los equipos para la obtención de la radio desde la antena hasta todos los equipos que hacen posible la radio y la biblioteca hizo todas las gestiones administrativas y legales para conseguirla los equipos se obtienen a concesión por dos años una vez que la institución haya demostrado que puede hacerse cargo de una radio comunitaria pasan a ser de total propiedad de la institución así que estamos en ese camino comenzando a formar parte de la red de medios comunitarios de la provincia e invitando a toda la comunidad a que pueda ser parte En la biblioteca hay, bueno, aparte de poder acceder a todo el material bibliográfico con el que cuenta la biblioteca y que ha ido armando su inventario desde hace 96 años digamos, ese es el servicio de base se pueden llevar los libros a la casa o venir a usarlos a la biblioteca además la biblioteca ofrece wifi gratuito y talleres educativos y recreativos durante toda la semana Hola, soy Marieta Viedma, soy trabajadora social de INTA, de Agencia Guaymayen y bueno, estamos acá acompañando la inauguración de la radio la enramada, proyecto que presentamos en el 2019 y que, bueno, pandemia mediante y un montón de situaciones llevaron a que hoy podamos concretar este sueño donde todo el equipo de la biblioteca gestionó y soñó y pensó en hacer una radio comunitaria para tener un contacto con los vecinos y las vecinas de la valle más cercano y una articulación con una red comunitaria importante se acercaron a este INTA y bueno, acompañamos el proceso de elaboración del proyecto y lo presentamos a través de una guía de financiamiento de Pro Huerta y bueno, fue aceptada y fue financiada y bueno, acá estamos hoy festejando Inauguramos la radio comunitaria La Enramada así que bueno, todos los que nos están escuchando los vecinos, las vecinas por la 97.5 FM pueden sintonizarnos ¡Gracias! ¡Gracias!